La subsecretaria de control de tránsito, María Cristina Morales, fue captada este 2 de julio en Eje 8 Sur, incumpliendo el reglamento de tránsito en su camino a un evento oficial en Iztapalapa. La funcionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana viajaba como copiloto en una motocicleta de la corporación, sin casco y con un celular en la mano que iba utilizando rumbo a la base operativa de la zona vial 3, ubicada en Hermite, Iztapalapa y Periférico Canal de Garay, Colonia Los Ángeles. El reglamento de tránsito obliga al motociclista y acompañante a utilizar casco, y de no hacerlo, establece una multa de 10 a 20 veces la unidad de medida y la remisión al corralón. Luego de que Grupo Reforma difundió la imagen, la dependencia hizo pública una boleta de infracción expedida por un policía al otro agente que conducía el vehículo, aunque éste no fue remitido al depósito. La subsecretaria Morales fue captada a las 12.17 horas saludando al secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta en el evento referido, mientras que la sanción fue expedida hasta las 13.04 horas, es decir, casi una hora después.